Hola, ¿cómo estás? Hoy te he preparado este audio para que puedas conectar con tu calma, tu serenidad, tu tranquilidad interna. Te voy a dar pautas, pistas y también recomendaciones para que puedas desprenderte de aquello que te separa de la calma. Así que toma papel y boli para apuntar aquello que te parezca más relevante. Lo primero que quiero comentarte es que es cierto que en estos momentos puede dar la sensación de que todo parece que va muy deprisa. Parece que están sucediendo muchas cosas a tu alrededor a nivel energético, planetario, interno también y todo esto te está afectando. Nos afecta a todos en alguna medida. Así que lo primero que quiero transmitir es tranquilidad, es esa calma porque estamos viviendo un momento en el que todo este movimiento es positivo, nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a desprendernos de lo que ya nos sirve tanto como individuos como sociedad. Y aunque haya momentos en los que podamos estar más agitados, emocionales o sabiendo que hay algo que colocar, reajustar o estructurar en nuestras vidas, realmente cuando paramos y nos permitimos estar en calma, la perspectiva es otra. La claridad con la que podemos entender lo que sucede realmente es diferente. Y por eso hoy quiero hablar de la calma, de la serenidad, porque la calma te hace sentir tú. El resto de emociones, especialmente la inseguridad, el enfado y el miedo, te sacan del sentir y de la conexión con quien tú eres realmente, con tu esencia, con tu alma. Quiero transmitir precisamente esta importancia de calma y tranquilidad, que cuando aparezca la incertidumbre podamos retomar la calma. Enseguida veremos cómo, ante los mensajes que escuchamos o que sentimos, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, de miedo, podamos regresar a nuestra calma interna. Ante la sensación de angustia, serenidad. Ante cualquier emoción que os saque del centro, simplemente respira, libera y vuelve a conectar. Sé que en ocasiones no es tan sencillo y precisamente por eso hoy quiero hablar de esto. Quiero que tengas en cuenta que cuando estás en calma, te abres a la posibilidad de que lo más elevado, óptimo, armonioso y positivo tenga lugar en ti y en tu alrededor. No hay lucha para llegar a la calma. No hay inquietud ni esfuerzo para conseguir la calma. Solo hay que soltar. ¿Y qué es lo que puedes soltar? Pues en primer lugar, y toma nota, es soltar la necesidad de tener razón. Que el ego, inquieto e incómodo, vaya perdiendo fuerza. Cuando sueltas la necesidad de tener razón, te liberas. En segundo lugar, soltar emociones. Esas emociones que pueden estar más o menos activas en ti, más o menos presentes, incluso más o menos intensas, que necesitas liberar. Porque si no, pueden causar estragos en tu salud y en tu bienestar. Recuerda que la meditación siempre es una buena opción. La relajación, las respiraciones profundas y conscientes siempre te ayudan. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos la parte de liberar a ese lado salvaje que habita en todos los humanos. No dando rienda suelta, sino permitiendo reconocerlo, abrazarlo y darle espacios para soltar la tensión que genera no poder sentirse libre. Para ello respira. Suelta, baila, canta, ríe. Corre, disfruta, grita o salta. Realiza aquello que te ayude a liberar tu lado salvaje y a transformar tus impulsos en creatividad, disfrute, gozo o conexión contigo. Siempre cuidándote a ti y a los demás, por supuesto. Todos tenemos este lado salvaje. No podemos anularlo, porque genera una inquietud interna muy grande, una lucha y un conflicto que están demasiado presentes. Cuanto más limitas ese lado salvaje, forma parte de nuestra esencia. Permítelo, abrázalo. En cuarto lugar, suelta la tensión acumulada en tu cuerpo. Libera tanto estrés contenido. Y ahora, apenas te deja tranquilo o tranquila. Aprende a liberar esta tensión acumulada. Sentirás gran paz al hacerlo. Te quitarás un gran peso de encima. Y el alivio estará presente en ti. ¿Cómo vas a soltar esa tensión acumulada? Ya lo sabes. Haz un listado de qué te ayuda a liberar la tensión. Insisto, respiraciones, meditaciones, hacer aquello que te resulte agradable siempre es una buena opción. También ten en cuenta lo siguiente. Pide ayuda si lo necesitas. Hay personas que ya han transitado el lugar en el que te encuentras en estos momentos. Solicita su ayuda. Escucha su consejo. Es posible que te evites sufrimiento en este apoyo. Si no conoces a nadie, no está a tu alcance, siempre tienes profesionales muy válidos que te brindarán este apoyo, este caminar contigo que tanto necesitas. Podrán acompañarte para que este camino sea más agradable. Otro aspecto a tener en cuenta para poder llegar a esa calma es soltar la mente. Esa mente que a veces parece alocada y te impide tener claridad. Impide que puedas tomar decisiones, disfrutar o elegir el siguiente paso en tu evolución, en tu crecimiento personal. No te dejes atrapar por tu mente bulliciosa, ocupada y demandante. Aprende a elegir cuándo es útil y cuándo es mejor aquietarla. Aunque no sepas todavía, inténtalo. Un ratito cada día. Unas respiraciones, un centrarte, un ahora no, muchas gracias. Lo lograrás con la práctica. Mi objetivo hoy es que puedas tomar conciencia y conectar con aquello que te separa de esa calma innata que todos tenemos en nuestro interior. Si algo te afecta, te altera o te separa de la serenidad, atiéndelo. Es una necesidad para ti. Dedícale tiempo, dedícale energía para resolver estas áreas en las que hemos estado trabajando, que hemos estado comentando. Porque cuando tú estás en calma, todo cambia. Vuelve a conectar con esa paz interior, con esa serenidad. Sé que hay momentos en los que es realmente complicado, en los que toda la incertidumbre que hay a nuestro alrededor, tantas emociones que hay alrededor, pueden distraerte, pueden afectarte y en ocasiones afectarte de forma intensa. Pero tómate un rato cada día para parar, para serenar. Lo que ocurre fuera, ocurre fuera. Tú decides cómo lo vives. Tú decides qué haces con eso que está ocurriendo fuera. No te digo que no sea importante. Te digo que la forma en la que tú lo vives puede ser distinta. Quiero transmitirte este optimismo, esta serenidad, esta tranquilidad, confianza de que es posible. A todos nos afectan muchas cosas. Pero cómo lo vivimos. Es nuestra decisión, es nuestra elección. Y sí tienes elección. Me gustaría compartir contigo una pequeña práctica que realizo con bastante frecuencia y es el hecho de encender una vela con intención. Simplemente me coloco delante de la vela, respiro profundo, conecto con el amor, con la luz que hay en todos los seres y cuando prendo la vela, pido luz para todos los seres que habitan este planeta. Para poder elevar la luz, para poder mejorar la conciencia de todos los seres vivos que habitan el planeta. Si conectas con este mensaje, con esta intención, si sientes en tu interior que también tú puedes aportar, esta luz, te invito a que también realices este ejercicio. A encender una vela, simplemente con la intención de enviar luz al mundo. Luz, luz y luz, amor, paz, calma y serenidad. Todos juntos podemos hacer mucho. Por hoy me despido. Te quiero dar las gracias por estar ahí. Te leo en los comentarios. Espero que este nuevo formato te guste, donde puedo compartir contigo mis reflexiones más personales, mis sensaciones y aprendizajes. Te quiero dar las gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.